Ya iniciamos la lectura del Evangelio según San Lucas y este Evangelio nos acompañará hasta ya a finales de este año, bueno, a noviembre porque ustedes saben que el año termina con el primer domingo del Adviento, más bien iniciamos un nuevo año, que es a finales de noviembre, principios de diciembre. Bien, entonces comenzamos esta lectura del Evangelio de Lucas y comenzamos en el capítulo cuarto, ayer como era una fiesta del martirio de Juan Bautista pues no leímos ese famoso discurso programático que trae el Evangelio de Lucas al iniciar la vida pública de Jesús, cada Evangelio tiene una manera de mostrarme cómo inició Jesús su vida pública, el Evangelio de Lucas tiene una manera particular, poner a Jesús en Nazaret, en la sinagoga de Nazaret, recordarán ustedes y Jesús allá le pasan el rollo, desenvuelve el rollo y lee un pasaje del profeta Isaías aunque viene de varios pasajes, por supuesto varios pasajes de Isaías que dice el Espíritu de Dios está sobre mí, Él me ha ungido, me ha enviado a anunciar la buena nueva de los pobres, liberar el cautivo, dar vista a los ciegos, liberar al oprimido y proclamar el año de gracia del Señor. Y dice el texto que todos en la sinagoga tenían los ojos puestos en Él y dice que Jesús devolvió el libro, se sentó y dijo esta palabra que acabas de oír, hoy se ha cumplido hoy se ha cumplido esa palabra y por qué traigo a colación el texto porque el Evangelio hoy dice que Jesús iba por distintos lugares dice en aquel tiempo Jesús bajó a Capanadón, ciudad de Galilea y los sábados enseñado a la gente entonces visita Galilea ¿y qué sucede allá en Galilea? Jesús entra a la sinagoga y enseña ¿y cuál es su enseñanza? pues esta que les acabo de recordar ¿de qué más puede hablar de Jesús sino de eso? de una palabra ¿cuál es la palabra de Jesús? Jesús, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres liberar al cautivo dar vista a los ciegos liberar al oprimido y proclamar un año de gracia en el Señor esa es la enseñanza de Jesús y eso es lo que nosotros vemos hoy en el Evangelio ese es su primer aspecto la enseñanza de Jesús que lo recoge en este discurso programático segundo ¿qué hace esa palabra de Jesús? ¿qué hace? mire, la palabra de Jesús es una palabra que transforma al ser humano cambia ¿y por qué hacemos énfasis en la palabra? porque ustedes describieron en el texto que al inicio y al final la gente se admira ¿de qué? de la palabra de Jesús mire como comienza al principio dice se quedaron asombrados de su doctrina porque hablaba con autoridad y mire como termina el Evangelio el demonio lo tiró de toda tierra todos comentaban estupefactos ¿qué tiene su palabra? da órdenes con autoridad y poder da a los espíritus inmundos y sale es una palabra la palabra de Jesús es una palabra que transforma libera al ser humano y entonces hablamos de nuevo de un tema que que tocamos en varias ocasiones es esa palabra de Jesús es la palabra recreadora es un Dios que está recreando así como en el Génesis en el capítulo primero ustedes y yo podemos escuchar que dijo en el principio era todo un caos oscuridad en el abismo y el espíritu de Dios se cernía sobre las aguas y Dios dijo y dijo Dios hágase la luz y dijo Dios es palabra creadora es la palabra creadora en Génesis aquí nos encontramos ¿con qué? con un Jesús que tiene una palabra que es palabra y esa palabra ¿qué hace? pues vos los repito cambia transforma es palabra liberadora es palabra creadora ¿qué significa eso? que todo ser humano que todo ser humano que tenga la capacidad de acercarse a Jesús que tenga la capacidad de disponer el corazón para Jesús disponer el corazón para Él y hago un paréntesis aquí uno oye cosas y otra cosa es escuchar uno puede oír uno oye pero escuchar a veces es más complicado cuando una persona o unas personas están discutiendo a veces oye pero no se escuchan ¿y por qué? porque el uno habla y la otra bla 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 y el otro y el otro y así y el uno y medio escuchan algo entre comillas y por un y una reacciona y responden y responden pero no nos escuchamos no nos escuchamos y es curioso hoy casi no nos escuchamos estamos como sordos y a veces no escuchamos ni el clamor de la gente estamos sordos frente a la realidad y ahí si como dice la cantante Shakira ciegos sordos bobos tontos así estamos nosotros más o menos es eso estamos ciegos y sordos no escuchamos no escuchamos y yo siento que por ese mire no quisiera darme en este paréntesis que es un poquito complicado pero el hecho de escuchar el hecho de escuchar lo que dice el otro eso es un signo y cuál es el o más bien eso no es un signo más bien el hecho de escuchar al otro implica implica que la vida del otro la realidad del otro comienza a existir para mí comienza a existir para mí cuando yo no escucho al otro no existe el otro para mí así de sencillo yo puedo ver yo puedo ver personas y yo puedo decir si la persona está ahí así ustedes están aquí pero cuando yo entro en ese diálogo cuando una persona entra en diálogo con la otra cuando una persona puede escuchar a la otra inmediatamente surge eso hay una persona que se está dando a conocer que se está revelando y yo tengo la capacidad de que de escucharlo su vida comienza a existir para mí su existencia tiene sentido para mi vida todo lo que implica escuchar porque porque el escuchar implica que cuando esa persona yo la estoy escuchando en una u otra manera debe cambiar mi postura y la postura de la otra persona y la postura de la otra persona que difícil en nuestra sociedad y en el mundo en general tener la capacidad de escuchar tener la capacidad de la escucha yo creo que hoy por eso la humanidad a veces pasa por momentos bien difíciles de soledad y la humanidad está pasando por eso también curioso que tenemos todos los medios al alcance para comunicarnos si usted me ha escuchado decir y el gran problema ese de las empresas es las comunicaciones como que nadie se entera de nada y tenemos celulares y tenemos fijos y tenemos e-mail y tenemos redes sociales y quien escucha a quien vaya uno sabe eso cierra ese pariente entonces cuando yo dispongo el corazón para escuchar a Jesús para escucharlo así como la Virgen María que dispuso su corazón para escucharlo su palabra tiene ella misma una propia fuerza y cual es la fuerza de la palabra de Jesús la fuerza creadora y recrea y recrea el corazón del ser humano libera el corazón del ser humano transforma el corazón del ser humano y de manera especial en ese contexto del evangelio la realidad de mal que existe en el corazón del ser humano hay un proceso liberador de Jesús en el corazón del ser humano yo creo que necesitamos hoy por hoy que toda esta sociedad tenga la capacidad de inclinar su huido de inclinar su huido para Jesús y dejar que Jesús nos libere y nos transforme desde adentro desde adentro si Dios quiere crear seres humanos o más bien si Dios quiere salvar al ser humano su obra donde se ejerce en el corazón del ser humano por eso su obra donde es donde actúa Jesús en el corazón del ser humano a través de su palabra a través de esa acción yo hay muchas cosas que que quedan pendientes por supuesto entre esas uno que escucha a quien escucha para donde se le va el corazón a uno como uno muchas veces la palabra del que se le arrimó uno se arrima a esa persona y termina esa vida de esa persona esas palabras de esas personas transformando la vida de uno y uno termina haciendo lo que la otra persona dice el famoso bichito no dime con quien andas y te diré quien eres y es eso por la pregunta y nuestro corazón a quien escucha que escucha a quien escucha que escucha y por tanto de que habla de que habla que comunica la palabra de Dios dice la abundancia del corazón habla la boca de lo que usted guarda en el corazón de eso que usted ha guardado por eso arrimémonos a Jesús arrimémonos a veces nosotros los seres humanos llegamos a situaciones bien particulares y todo comenzó porque alguien le carameleó a usted el oído así de sencillo alguien le dijo mire chupe marihuanita y usted escuchó y su corazón se fue que por ahí y comenzó esa realidad a transformar su vida su corazón y llegó a donde había comenzado y hoy la palabra nos dice eso mire Jesús es aquel que tiene una palabra que transforma su realidad escúchale usted quiere transformar su realidad ustedes y yo queremos transformar nuestra vida escuchemos a Jesús y no es una cuestión puntual no es una cuestión puntual no es que usted ya escuchó la palabra y pum habrá cadáver patas de cabra y todo fue transformado no 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 yo no creo en eso a veces nosotros tenemos discursos sensacionalistas no y yo creo que las cosas son todo un proceso es un caminar donde usted se deja cautivar por esa palabra donde ustedes y yo nos dejamos cautivar por ese mensaje de Jesús y en ese momento usted inicia todo un camino de santidad todo un camino de conversión todo un camino de transformación todo un camino de liberación ustedes y yo lo iniciamos pues es todo ese proceso pero de que hoy usted escucha y entonces ya toda su vida cambió pues gracias a Dios bueno si le pasó pues bien pero yo yo le pongo duda a eso yo no creo en las conversiones habrá cabra patas de cabra yo yo le pongo duda a eso porque digo hay un momento radical de la vida en que ustedes y yo nos encontramos con Jesús y ustedes y yo decimos hasta aquí llegó esta vida y comenzó una vida nueva eso sí eso sí yo creo que hay un momento hay personas que de pronto ese momento puede alargarse y usted entra en un proceso de acercamiento eso también puede pasar pero que usted llegó y pum hizo una ruptura así pum hizo una ruptura pero de ahí comience a caminar mijito porque el camino es largo no sé si me está haciendo entender el camino es largo y la transformación es larga y la transformación es hasta el día en que el Señor nos llame todos los días un proceso creador acerquémonos y dejemos que esa palabra nos cambie el corazón nos libere y de esa manera cambiará todo nuestro alrededor hay otro elemento otro último aspecto que hay que contar y salga y cuente lo que la palabra hizo por eso el mensaje se difundió se escucharon y corría la noticia del buen Jesús que corría por todos lados igual ustedes y yo al escuchar esta palabra hoy y al dejarnos transformar por esa palabra vaya y cuente lo que esa palabra está haciendo en su vida vaya y cuente para que para que a otro le acontezca lo que a usted le está aconteciendo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gracias porque tu palabra tiene poder de transformar nuestra vida porque tu palabra contiene el amor la misericordia Señor Jesús hoy queremos y todos los días escucharte a cada momento escuchar ser conscientes de que tu Señor pronuncias una palabra sobre nosotros ayúdanos a ser conscientes de que vamos contigo de que tú vas con nosotros ayúdanos a ser conscientes de que tu palabra palpita nuestro corazón que la fuerza de tu amor está en nuestro corazón Señor Jesús desata el poder de tu amor dentro de nosotros desata ese amor impetuoso dentro de nosotros que sea una fuerza que nos libere que nos transforme que nos cambie Señor Jesús que en este momento y a cada instante nuestra vida la fuerza de tu amor fluya por nuestra vida como ríos de agua vida libéranos Señor sánanos resucítanos reconstruyenos levántanos Señor que en este momento la fuerza de tu amor infunda en nosotros esperanza allane caminos y dificultades abra senda Señor en medio de los problemas que tu palabra sea esa lámpara para nuestros pasos luz que nos ilumina queremos escucharte Señor que tu palabra en este momento empate nuestros corazones el corazón de cada oyente de la emisora en este momento que tu palabra lo empape nos empape a todos y nos renueve nos cambie que tu palabra saque de nuestro corazón todo aquello que no sea tuyo que tu palabra Señor traiga la luz y la esperanza pronuncia pronuncia tu palabra Señor solo en nosotros que esa misericordia fluya que esa fuerza de tu amor fluya Señor arranca los corazones duros los corazones de piedra y danos un corazón de carne molde moldeanos Jesús bendito sea Señor háblanos amado nuestro queremos escuchar cuáles son tus caminos y emprender la marcha Gracias.